Creo que ha amanecido muy temprano hoy Tus ojos delatan que ha sido una noche de rock and roll Me dices que no sales, me cuentan que te han visto A las cuatro en el costelo y a las nueve y media en el estró Creo que todo ha acabado entre tú y yo Tus hobbies y tus vicios son más importantes que yo Te llamo y no contestas, seguro que es respuesta Creo que tu problema es un problema sin solución No sabes qué hacer No sabes qué hacer No sabes qué hacer Pero si sigues así me vas a perder Creo que han cerrado muy temprano los afters hoy Tus ojos dilatados te delatan al salir el sol Te llamo y no contestas, seguro que estás puesta A las cuatro en el costelo y a las nueve y media en el estró No sabes qué hacer No sabes qué hacer No sabes qué hacer Pero si sigues así me vas a perder Pero si sigues así, me vas a perder Pero si sigues así